Hola, bien saludos ambientales para informarles que Uso Coello y Cortolima continuarán realizando acciones de protección. Esto en la ruta declaratoria del Parque Regional Natural a Naimechili. La Junta Directiva de Uso Coello se comprometió con Cortolima en la consolidación de la alianza estratégica frente a la declaratoria de lo que sería el Parque Regional Natural a Naimechili, con influencia de los municipios de Cajamarca, Rovira, Roncesvalles e Ibagué. En este sentido estamos blindando una gran porción de terreno sobre el área de la Reserva Forestal Central para conservación y protección, para garantizar una fábrica de agua. Yo pienso que estos ríos que hoy con esta decisión estamos protegiendo esta fábrica de agua es la vida para nosotros. Nosotros somos, la agricultura es la base de la economía de estos municipios. Esta zona es de importancia para la asociación de usuarios porque allí se capta el recurso hídrico que abastece el sistema de riego que los beneficia, además de proveer agua a los acueductos en gran parte del territorio tolimense. Creo que la población en general, tanto la población de Espinal, de Guamo, Coello, que de aquí nacen también los acueductos, nos surtimos de estos ríos, los acueductos de este municipio. Así es de que yo pienso que ha sido un paso muy importante el que hemos dado hoy, aprobando este, autorizando al gerente para que firme este convenio con Puerto Lima. Sería el primer ejemplo en el país en que todas estas entidades públicas, privadas y personas naturales se unen para hacer una declaratoria de una estrategia de conservación de una porción importante de la cuenca alta, del río Cucuana y del río Coello. La declaratoria de las 12.960 hectáreas como Parque Regional Natural a Naimechili será potestad del Consejo Directivo de Cortolima.